Ready to shake up and break the ice Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión os muestro cómo hacer un bonito centro de mesa para un evento o para decorar tu casa. Sigue el paso a paso para saber cómo se hace. Sigue dos tarros de cristal, uno más alto que el otro. Introduce dentro del tarro pequeño unas bolas de cristal y unas pequeñas ramitas artificiales. Pon también bolitas de cristal al tarro más alto. Pega un tarro encima del otro con pegamento instantáneo. Clava una ramita artificial en una bola de porespan y pégala. Cortamos cuatro tiras a un colgante decorativo. Te sirve la del árbol de Navidad. Pasamos los colgantes por las horquillas del pelo y las clavamos a la bola. Elige flores variadas a tu gusto. Corta las flores que necesites con unos alicates de corte. Cubre toda la bola de porespan con las flores elegidas. Por último, decora con strass adhesivo. Me ha encantado el resultado. ¿Y a ti? Bueno, espero vuestros comentarios. Yo me despido. Hasta el próximo tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias!